Soy de este movimiento de amor al pueblo, soy camarada, soy compañero, soy compativo, desde Cuba a la Argentina, para que más... Casi tango, ¿eh? Tango. Soy de este movimiento de amor al pueblo, soy camarada, soy compañero, soy combativo para que más... Soy de este movimiento de amor al pueblo, soy camarada, soy compañero, soy combativo para que más... Se le puede dar un toque. También, como una cosa distinta, que termine el chamamé. Que termine el chamamé. Soy de este movimiento de amor al pueblo, yo soy de abajo y tengo sueños, por eso canto ya mi verdad, ya mi verdad, ya mi verdad. Yo soy de este movimiento, reñado de sol, reñado de esperanza, de liberación, movimiento de amor al pueblo, claro que lo soy. Claro que lo soy, porque soy fuego que nace desde abajo, para abrigar los ideales más humanos. El hombre nuevo y la compañera, que juntos crea, la nueva era del pueblo, la de abrazarnos, más entre hermanos, y a la madre tierra, cuidarlo como el originario. Sí, todos. Como que quieran, el guayno también. Claro, pero no tanto. Con cueca. Pero lo lindo es el final nomás. Claro, pero con muchísimos de servir. Lo lindo es darle un toque al final nomás. ¿Encontraste esa bajadita, no? Sí, más o menos. Ya no me conocen. Así que. ¿Qué tal nota que sería? La, Sol, Sol y Sol. Caló. Si. . . Gracias.